Bueno, sí, la verdad, contento de haber ganado las dos mangas, ya que ayer no he podido ganar porque se me ha arruinado la moto en la primera manga y, bueno, hay que pensar en lo que va a ser la otra carrera, ¿no? Que es en Cochabamba y a demostrar que sí se puede este año tener el tricampeonato, ¿no? Bueno, ¿cómo terminó Marco Antezana en este circuito? Bueno, la verdad, me ha gustado el circuito, no he sentido tanto cansancio como en otros circuitos, ¿no? No me he exigido al ritmo que yo manejo. Bueno, sí, ojalá, ojalá que Dios quiera que se dé todo para ir el próximo mes al mundial, ¿no?